Indignación total por el caso de una agresión hacia un adulto mayor en condición de calle por parte de un grupo de hombres en el barrio Castilla de Medellín. Este hecho ha generado todo tipo de rechazo por cientos de habitantes del sector e internautas que han visto el vídeo, el cual se ha vuelto viral en las redes sociales. Los hechos ocurrieron específicamente en la cancha de fútbol del barrio Castilla, como una 5 de la capital antioqueña, donde un hombre arremetió contra un adulto mayor y en varias ocasiones se vio como le propinó en reiteradas ocasiones golpes en la cabeza y todo el cuerpo, mientras esta persona indefensa estaba en el piso sin recibir ningún apoyo de la comunidad. El lamentable suceso fue visto por varias personas del sector, pero nadie se atrevió a intervenir ni a decir nada. Según información preliminar, los hombres que agredieron al adulto mayor se hacen pasar por integrantes de un grupo delincuencial que tiene injerencia en el sector. Quizá por esta razón, ninguno de los presentes se atrevió a actuar en contra de los agresores. Sin embargo, según información de la policía del Valle de Aburra, aún no tienen reporte del caso. También se desconoce los motivos por los cuales este grupo de hombres atentó contra el habitante. Frente a este caso, las autoridades avanzan en la recolección de elementos materiales probatorios y evidencias que ayuden a capturar a los responsables. Ayúdenos a compartir este vídeo para colaborar en la identificación de estos agresores.